Bienvenido a planta 170. Llegando a la planta, debes tener presente que el parqueo en la carrera séptima está prohibido, por lo cual debes revisar los espejos y asegurarte que no hay paso de vehículos en el carril derecho, permitiéndote hacer un giro seguro para ingresar por la entrada principal. Recuerda que esta planta se clasifica en tres zonas, zona baja, zona media y zona alta. Ten presente esta clasificación para ubicarte correctamente durante tu proceso de descargue. Verifica que la talanquera está levantada y ten precaución para evitar golpearla con el costado derecho del vehículo. Ten presente que dentro de la planta, debes mantener las luces estacionarias encendidas en todo momento y conducir a una velocidad máxima de 10 kilómetros. Ahora, para llegar a la oficina del laboratorio de manera segura, deberás hacer la siguiente maniobra. Dirígete por la carretera empinada hasta el final del camino. Seguidamente, gira a la izquierda pasando por la zona media de la planta. Aquí deberás visualizar los espejos ubicados en la parte superior izquierda de la curva del camino. Estos te ayudarán a confirmar si hay un vehículo bajando por la carretera. Luego de verificar que el paso es seguro, deberás seguir subiendo hasta la zona alta de la planta y parquear el vehículo frente a la oficina del laboratorio. Evalúa las condiciones del espacio. Si hay un vehículo o objeto que dificulte la maniobra, comunícate con tu instructor. Evita tomar riesgos y ayúdanos a que cada vez sea más seguro. Parqueado el vehículo, deberás bajar con ayuda de los tres puntos de apoyo. Asegurar el vehículo sin dejar elementos expuestos. Colocar los tacos de bloqueo y dirigirte a la portería usando el sendero peatonal. Seguidamente, continúa por el sendero peatonal hacia la oficina de despachos para la entrega de documentos. Autorizado el descargue, regresa al vehículo parqueado en la zona alta de la planta. El ayudante del laboratorio tomará una muestra para confirmar el correcto estado del producto. Esta muestra deberá realizarse con cada producto a entregar. Aprobados los aditivos, podrás ingresar a la zona de descargue. Recuerda, si las condiciones no son seguras, no debes hacer el descargue. Para entrar en la línea 1, debes seguir derecho en el camino y girar a la izquierda para hacer una maniobra en dirección a la línea de descargue. Al llegar, bloquea el vehículo y usa todos los elementos de protección personal. Son obligatorios para tu seguridad. Durante el descargue, debes verificar que las mangueras se ajusten adecuadamente y siempre lávalas con agua al momento de cambiar el producto para evitar contaminarlo de otros aditivos. Terminado el descargue, recoge todas tus herramientas y deja el lugar en completo orden y aseo. Luego, dirige el vehículo hacia el frente y gira a la izquierda para hacer el parqueo del vehículo frente a la oficina del laboratorio. Bloquea el vehículo y podrás entregar documentos en despachos siguiendo la ruta peatonal. Luego, sigue derecho y gira a la izquierda verificando los espejos del costado superior derecho de la curva del camino para verificar que no hay vehículo subiendo en la carretera. Luego de confirmar que el paso es seguro, debes seguir el camino hasta llegar a la zona baja para dirigirte a la salida de la planta. Aquí deberás bajar por el carril derecho donde se encuentra el limpia llantas para reducir los residuos de polución que hayan quedado en el vehículo. Verifica que el vigilante haga apertura de la talanquera y antes de salir, revisa dos veces las condiciones externas para que tu paso sea seguro, respetando la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos en la vía. Recuerda estos siete pasos para un eficiente y seguro descargue. Ingresa a la planta y dirige el vehículo por el camino empinado hacia la zona media. Aquí verificarás en los espejos de la carretera que puedes hacer una subida segura hacia la zona alta para parquear el vehículo frente al laboratorio. Dirígete a la portería para reportar tu descargue al vigilante y seguidamente entrega documentos en despachos. Autorizado el ingreso, regresa al vehículo por el sendero peatonal. El ayudante de laboratorio tomará las muestras para verificar los aditivos. Ingresa a la línea 1 de descargue siguiendo las instrucciones mencionadas. Durante el descargue deberás lavar las mangueras en cada cambio de producto para evitar contaminarlo. Terminado el descargue, parquea el vehículo frente al laboratorio y entrega documentos en despachos. Autorizada la salida, regresa al vehículo por el sendero peatonal. Dirige el vehículo hacia la zona media verificando en los espejos de la carretera que puedes hacer una bajada segura hacia la zona baja para salir de la planta. Recuerda revisar dos veces las condiciones externas para una salida segura. En planta 170 somos seguridad vial.